El día libre, carrera 46, o sea, cede centro, entre calles 48 y 53, me llamó un vigilante para regalarme unos cartones, regalarme unos hierros, pobres y cuantas cosas que habían allí, que eso es un atractivo para todas las personas que desafortunadamente tenemos la desgracia de caer en este flagelo de la drogadicción, porque son elementos que compran en las bodegas de reciclaje. Pero había una, había otra emergencia que yo tenía, era que como ya estaba bastante sintonizado con el trago, ya estaba lo que llamábamos en aquel entonces prendido en 315, yo no le presté atención al atractivo de los artículos de reciclaje que me estaban ofreciendo, sino que quería era consumir drogas. Tenía esa ansiedad, porque es lo que la droga produce en nosotros, una ansiedad infaciable. Por lo tanto, yo le decía a los vigilantes que yo regresaba, que después, por ahí, antes del amanecer yo desocupaba eso, porque yo, el atractivo, o sea, el afán que yo tenía supuestamente era desocupar ese espacio, porque la comparsa de la universidad tenía que ensayar en la mañana ahí, para la batalla de flores. En el momento, yo veo uno de los recicladores que tiene una carreta de paliñera, yo lo llamo y le digo que recoja esos elementos de reciclaje ahí en la universidad que me lo habían regalado y me lo llevara a la vía 40, porque yo lo esperaba allá para venderlo y dividíamos el valor de esto. Él se lo ha llevado y yo seré propietario. Bueno, quedamos así, el muchacho entró. Pero en la madrugada, que yo estaba esperando y buscando al muchacho, porque creía ya que él me lo había aplicado, llega otro muchacho llorando, un reciclador, un indigente, llorando con un periódico de la libertad en la mano, diciendo que nos estaban matando. Y yo le pregunté, ¿en qué consiste que nos está matando? No, no en la universidad, y me muestra el periódico y había 11 cadáveres. Entre ellos estaba el muchacho que había plantado yo a recoger los elementos de reciclaje que me habían ofrecido. De inmediato, como siempre, Dios me unió desde muy temprano para ser líder. Entonces, cogí un poco de recicladores indigentes y nos fuimos para la universidad a levantar la piedra y a reclamar que por muy indigentes, por muy desectables, como nos llamaban en aquel entonces, también teníamos derechos al respeto y a la dignidad. Ahí sí fue como nació la primera cooperativa de recicladores de la tránsula. A través de ese satídico día, ya hace 29 años hicieron, este viernes de Carnaval hicieron 29 años, ya vamos para el año número 30, de ese lamentable suceso que empañó la academia, que empañó el cautivo del flagelo de la drogadicción, la inundicia, aún la delincuencia, porque debo confesar que dentro de mi antigua vida poseo el deshonroso honor de haber sido el primer interno que tuvo la cárcel digital del Bosque en la ciudad de Barranquilla. De ahí tuve tres visitas más por posesión de droga, también por intentos de homicidio, también por lesiones personales y la última, agresión al servidor público. Y estuve tantas veces al borde de la muerte hasta que cuando el momento más difícil de mi vida el Señor me llamó y obedecía a ese llamado y hoy para gloria y honra del Señor. Ya tengo más de 23 años de estar sirviéndole y afortunadamente me ha dado una familia, una nueva oportunidad. Gracias. 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 Gracias.